que tal amigos como están yo soy checo y estoy con cara y también nuestros amigos de la casa de las educadoras Ulises y Ana y pues estamos una vez más jugando y divirtiéndonos en esta ocasión con doctor microbio que la verdad es que se van a darse cuenta de qué se trata ¿Estamos listos chicos? ¿Listos? Una, dos, tres Una tarjeta Qué mala persona ¿Qué pasa si ya no está o solo queda una? Ya, listo Ay no, es cierto Qué malvado eres Listo 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 El ganó No, 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 no No, 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 no Mientras que yo se peleaba en el mundo Yo lo logré sacarlo como amigos Mientras que ella peleaba por el virus No, no, no ¿Listos? Él hacía lo suyo Una, dos, tres Cayó antes Ya, había caído antes Listo Ya Pues ya, ya, háganlo Ya, ya, háganlo Sí, ya, háganlo Sí, ya, háganlo Se ambranita en el virus a mi bebé Por rápido Porque él sabe que les encanta Dicieron no, no, no No lo dejemos ganar Te lo puse antes Gracias No, te lo puse antes de que lo pusieras Sí, 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 no estás tramposo Ah Ah, ¿sí? ¿Así? Ok Ya está Ya gané ¿Qué? Ya no Ya no Se repite este Sí, se repite Ah, no No, no, no Listo 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 Ah, no, ¿tú lo haces? Ajá Un poquito antes, creo Una más Una más Tres No veo Ay, tú dale O sea, ¿qué trae contigo, no? Ah, no sé Ah Listo ¿Qué tal tú, amigos? Doctor Micrófono ¿Cómo lo ven? Pues ahora sí vamos a explicárselos Cada tarjeta nos ilustra como lo primero que tenemos que llegar a poner En una caja de Petri de plástico Vale Y obviamente utilizando nuestras pinzas porque son las bacterias Son los microbios Y bueno, para poder acometer, ¿qué es lo que tenemos que hacer, chicos? Lo que tenemos que hacer es que lo que aparece en la tarjeta es lo que los cuatro tenemos que hacer al mismo tiempo Lo que pasa es que es muy curioso porque empieza a suceder esto y entonces ya no alcanzamos A ver, ¿cómo sería? Esta, por ejemplo, sería en medio Y esto aquí por descarte nos faltan microbios que unir a la caja de Petri Entonces lo que tenemos que ver es que máximo el color se repita una vez Por ejemplo, lo que nos falta, nos falta esta bacteria Entonces máximo puedo repetir el color aquí Si pongo esta roja, por ejemplo, ya no porque ya lo repetí demasiadas veces Y entonces es la única forma que nos faltan las formas Si no se pueden repetir Y entonces, por ejemplo, así Así si yo fuera la primera ya habría ganado la tarjeta ¿Qué sucede con el virus? ¿Tú qué estás del activo con ese virus? Ok, con ese virus lo que podemos hacer es que si yo llego a colocarlo a mi compañera Como supongamos que ya le falta uno, lo pongo Ya no lo podría poner, sino tiene que regresarlo y cambiarse al otro modo Sacar su virus y ponerlo al otro Para que pueda ganar Entonces es la guerra del virus De pasar el virus en lugar de completar la caja de Petri Chicos, ¿para qué edades es para este juego aproximadamente? De ocho añitos en adelante ¿Y qué podemos mejorar al jugar este juego? Uno, la coordinación y también es un juego de deducción Ya que, pues sí, tenemos que estar muy atentos Que si ya tengo esta forma no la puedo repetir Y que también no puede haber más de una vez repetido un color Entonces sí hay que estar como que, ah, pero sí se vuelve un caos Ya que todos estamos al mismo tiempo Y luego nos preocupamos más como acá mi compañero Por estar evitándole el virus a las demás personas para bloquearlos La guerra del virus Yo se los dije Es un juego que nos ayuda, creo yo, con la paciencia Y también con niños pequeños O en rehabilitación se puede usar como relacionar, ¿no? Que puede ser una S, puede ser un bistec Puede ser una hamburguesa Así es, ese tipo de cosas Creo que es algo muy bonito Porque además es el tipo de juegos que puedes empezar a jugar desde cero Sin tener tanta preparación previa Para que todos nos podamos divertir Así es, aparte que ocupamos la pinza Que en la mayoría de juegos, pues sí, es siempre con la mano Y aquí el hecho de que tengamos el factor pinza Es como que, ah, como las actividades más finas, ¿no? Así es Tener mayor control Pues ya lo saben, ¿cómo amigos? Búsquenlo aquí en la Casa de la Educadora Doctor Microbio Muy divertido Y pues seguramente podrán divertirse en muchos, 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 muchos Con la diversión con la familia, ¿no? También recuerden que si ustedes ya tienen como la semillita de la duda Pero no están seguros Pueden venir aquí en la Casa de la Educadora Y jugarlo, probarlo, ver las piezas Y nuestros compañeros de la Casa de la Educadora son adorabilísimos Y les van a decir cómo se juega Y si ustedes tienen un problema específico O una habilidad específica que quieren desarrollar con su familia Les pueden preguntar y dicen Ah, a lo mejor este juego no Pero tengo otro juego que les puede servir Y eso es algo padrísimo que tienen aquí Así que ya nos vemos Muchas gracias Venga, hola Y diviértanse Muchas gracias, chicos Gracias Muchas gracias, cara Gracias Y seguimos aquí en Juegos, Juguetes Y Coleccionables Bye 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 Gracias por ver el video.